Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dave Phelan, ha brindado su apoyo a la expansión de los casinos y las apuestas en el estado. Texas tiene una de las restricciones más estrictas sobre los juegos de azar y solo ofrece algunas excepciones. El Houston Chronicle informa que Phelan apoyaría los casinos estilo destino que crean puestos de trabajo. Él cree que los votantes de Texas aprobarán un referéndum para las opciones de juego. El gobernador, Greg Abbott, también expresó interés el año pasado en expandir los casinos y las apuestas legales. Dos tercios de los legisladores de ambas cámaras estatales tendría que someter el tema a votación para realizar cambios en la Constitución de Texas. El condado de Comal recibirá 30 escudos balísticos que se pueden usar durante cualquier emergencia de seguridad escolar. Los comisionados del condado aprobaron el jueves más de 206 mil dólares en fondos federales y estatales para los escudos resistentes a las balas que se entregarán a 17 oficiales de paz y 13 oficiales de patrulla en el Distrito Escolar Independiente de Comal. El Distrito Escolar Independiente de New Brownfields también anunció en diciembre que las escuelas que ofrezcan educación desde preescolar hasta preparatoria también recibirán escudos balísticos. Los precios de los alimentos han subido en todas las tiendas de comestibles, pero el costo de los huevos casi ha llegado al punto de ruptura. En un mes han duplicado su precio. J.C. Esler es el vicepresidente ejecutivo de la Federación Avícola de Texas. Él dice que hay muchas razones porque los huevos ahora cuestan mucho más. Inflación, problemas de la cadena de suministro y la gripe aviar. La gripe aviar es un virus altamente contagioso que a menudo es fatal para los pollos. En el último año, más de 57 millones de aves conscientes de bandadas comerciales se han visto afectadas por ella. Las vacaciones de Navidad también elevan el precio de los huevos. Se predice que el aumento de los precios podría establecerse pronto. El fundador de los productos Boulners Fiesta Spice, con sede en San Antonio, murió esta semana a la edad de 94 años. Clifton J. Boulner creció en el lado sur de la ciudad y fundó el negocio de especias de propiedad familiar en 1955. La marca ahora importa especias desde más de 60 países y ofrece más de 600 artículos diferentes. Boulner dirigió fiesta durante 63 años, antes de que los miembros de la familia de segunda y tercera generación asumieran el cargo. La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, está prohibiendo el término Latinx en los documentos estatales según una orden ejecutiva del martes. Ella dijo que el término es étnicamente insensible y peyorativo y no pertenece a los documentos oficiales del gobierno ni a los títulos de los empleados del gobierno. Varios adjetivos y sustantivos en español terminan en O y A para indicar femenino y masculino. Latinx es un término acuñado por académicos y activistas que reemplaza latino y latina para incluir a quienes se identifican como no binarios, aunque el término no es popular en la comunidad latina. Sanders señaló en la orden ejecutiva que según datos de Pew Research, solo el 23% de los adultos latinos en los Estados Unidos ha oído hablar del término y de ese porcentaje, solo el 3% lo usa. Todos los departamentos y agencias estatales en Arkansas ahora tienen 60 días para reemplazar Latinx con hispano, hispanos, latino, latinos, latina o latinas. El Departamento del Interior completó su votación final el jueves para eliminar el insulto despectivo Squaw de cinco lugares, incluido el norte de Texas. Squaw Mountain, Texas, se cambiará a Lynn Creek en honor a Isaac Lynn que vivía en el arroyo cercano. El departamento votó en septiembre para elegir los nombres de reemplazo para casi 650 ubicaciones geográficas que contienen el insulto. El término racista se usaba a menudo para las mujeres indígenas. Esto ha sido TPR Noticias al Día, únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa, gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com Diagonal Better